Hola a todos bienvenidos un día más al canal en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo hacer el lavado de los pañales de tela es muy importante antes de utilizarlos darles tres lavados porque así se quita esa textura de nuevo como son los tres primeros lavados que no hace falta que lleguen a estar secos secos pues los puedes lavar aunque estén un poco húmedos lo que sí que hay que dejar que se sequen un poco no puedes lavarlos volver a lavarlos y volver a lavarlos yo lo que hice fue hacerle un lavado de estos cortos de cuarto de hora 20 minutos si vuestra lavadora tiene ese programa pues ya va bien los dejé toda la noche secando y al día siguiente por la mañana los volví a lavar los volví a tender y por la noche que estaban otra vez igual medio secos ya pues los volví a lavar y así en un día y medio pues ya hice los tres lavados juntos el primer lavado sólo con agua luego el segundo sí que le puse un poquito de jabón y ya el tercero con agua solo porque así si tenía cualquier resto de jabón pues ya se acababa de quitar luego esperé ya que se secaran bien para utilizarlos con el bebé se recomienda lavarlos o bien con el jabón especial de bebé o con el especial para pañales que también los hay hay unas nueces de lavado que os las quería enseñar que a mí me la ha enviado esta chica de la web donde he cogido los pañales para que los pruebe para utilizarlas en el lavado se tienen que poner de unas 4 a 6 dependiendo de la suciedad de los pañales y se pueden utilizar unas tres o cuatro veces así que yo las voy a probar a ver si van bien si esto no lleva nada químicos todo natural así que hay que ponerlas con una bolsa de tela de lavado porque si no se romperían dentro de la lavadora dando vueltas esta es la que me ha llegado a mí con el pedido de los pañales una tela la verdad es que se nota que es de calidad no tiene nada que ver con las redes que venden en los supermercados esto va muy bien por ejemplo si queremos aprovechar el lavado de la ropa del bebé y queremos también aprovechar de lavar los pañales para lavarlos hay que desmontarlo todo entero que lavarlos de al revés para que no pierdan el dibujo ni se desgaste ni nada de esos abrochamos más que nada para que se aguante y así con estas dos piezas pues lo meteríamos aquí en la bolsa o podéis aprovechar si tenéis que lavar ropa no así no está en contacto con el resto de la ropa dependiendo la cantidad que hubiese que tengamos bueno para lavar la ropa también claro ya no echaremos detergente con esto la variamos los pañales y la ropa del bebé no hay que utilizar suavizantes nunca para los pañales de tela tampoco es recomendable utilizar temperaturas altas de vez en cuando puedes hacer un lavado como mucho a 40 grados pero tampoco si no es necesario pues intenta evitarlos recomendable frío nunca metáis los pañales con la plasta directamente es hay que tirarlo al váter y con un cepillito quitáis lo más grande por decirlo así entonces lo dejáis en un cubo o bien con agua o sin agua hasta que vaya a hacerse el lavado hay que hacerle un aclarado previo para que se acabe de quitar lo que tenga luego en el segundo ya sí que le echamos el jabón que se recomienda media onza es equivalente a unos 15 mililitros vamos que es muy poco y al tercer lavado otra vez con agua fría sin nada solamente agua para acabar de quitar cualquier residuo de jabón que pueda quedar no hay que echar nada de blanqueantes ni suavizantes ni lejía ni nada de esto que hacemos si tenemos una mancha difícil o bien compras un jabón específico para pañales o con el otro jabón que ya tienes haces una pasta al agua se la pones en el pañal y lo dejas al sol y luego simplemente lo aclaras y ya está lo que va muy bien es para tenderlos la típica pinza de pulpo porque así pues quedan todos colgados en la misma zona y no se ocupa todo el tendedero porque yo la verdad es que ahora los tendí me ocupaban dos cuerdas si tenéis secadora y no vais a tender al aire libre lo ideal porque si no os lo podéis cargar es que lo sé que esa temperatura baja y este ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os pueda servir si tenéis pensado utilizar pañales de tela cualquier duda ya sabéis me lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios nos vemos en el próximo vídeo